Bienvenido a la Cátedra de Microeconomía, me presento, soy el doctor Ovely Hernández Novoa, economista, graduado en la Universidad de Zulia hace más de 40 años, doctor en ciencias gerenciales y magíster en finanzas, docente desde hace muchos años en distintas universidades a nivel de pre y de posgrado. Vamos a compartir en esta cátedra la materia llamada microeconomía que se deriva y empezamos del principio básico de lo que es la economía, conociendo o manejando la economía como la rama de las ciencias económicas que explica de alguna u otra forma o que busca darle respuesta a la forma en que el hombre resuelve su problema económico. ¿Y qué es el problema económico del hombre? El problema económico del hombre radica en el esfuerzo que hace para satisfacer sus necesidades. ¿Y cuáles son esas necesidades? Pues estamos hablando de necesidades básicas como puede ser alimentación, vivienda, vestido, calzado, salud y necesidades secundarias o no tan básicas como puede ser todos los bienes o servicios que impliquen algún lujo o consumo suntuario como también lo llaman algunos autores. Si bien es cierto eso es lo que es la economía, quizás ya ustedes al estar cursando esta cátedra es porque vieron una materia previa que se llamaba teoría económica o introducción a la economía o algo así. Entonces vamos a adentrar un poco más al concepto de microeconomía. Sin embargo podemos leer la lámina para respaldar un poco lo que acabo de decir, acabo de afirmar y decimos que la economía es una materia cercana a todos nosotros en la práctica porque todos nosotros realizamos continuamente actividades económicas y es una rama de conocimiento fundamental o importante para poder aplicarlo con aplicación en todos los sectores industriales, económicos, financieros, hogares, familias, etcétera, ¿no? Sin embargo se estudia a nivel escolar y parroquial, etcétera, muy poco lo que es la economía por lo tanto aquí lo que estamos tratando de ver o de estudiar más al detalle lo que es la economía y específicamente lo que es la microeconomía. La economía tiene dos grandes áreas de estudio, una gran área de estudio que es la perspectiva macroeconómica desde el punto de vista de las naciones, los países, las naciones, las relaciones entre los países, las grandes variables macroeconómicas que pueden afectar a un país en un sistema económico, todo eso se llama o todo eso tiene que ver con la macroeconomía, precisamente aquí hacemos la relación entre lo que es la macroeconomía y el sistema económico. Y la otra rama de estudio, la otra perspectiva importante de estudio de lo que es la economía es la economía a partir de las micro unidades de producción y consumo como pueden ser las familias, las empresas y el gobierno en algunos casos. ¿Ok? Eso es lo que llamamos la economía y la microeconomía. En la microeconomía existen los productores u oferentes de bienes y servicios, por eso es que hablamos en esta lámina un poco lo que es la producción. ¿Ok? Seguimos desglosando un poco. A nivel de lo que es microeconomía, vamos a desglosar entonces, en primera instancia, el concepto de lo que son los mercados. ¿Ok? Y en los mercados se va a desarrollar lo que es la oferta y lo que es la demanda. ¿Qué es la oferta? La oferta es básicamente, palabras más o palabras menos, con respecto quizá a otro material que vamos a estar viendo más adelante, es la cantidad de bienes o servicios que una persona, empresa, institución, estado, está dispuesto a ofrecer o a vender. ¿Ok? En un tiempo determinado a un precio determinado. Entonces, por ejemplo, ahorita que es la hora de almuerzo, los restaurantes están ofreciendo almuerzo a un precio determinado en este horario. Pero cuando llega a las 7 de la noche u 8 de la noche, ya los restaurantes dejan de ofrecer almuerzos porque ya pasó el tiempo de la oferta. Empiezan a ofrecer cenas, ¿no? O sea, es un poco lo que significa oferta. Obviamente la oferta está asociada a los productores, a los productores o productores, también lo vamos a llamar empresarios, que son los que realizan la oferta de bienes o servicios. Por otro lado, vamos a estar, el concepto de mercado se complementa o la oferta se complementa a través del mercado como epicentro de todo este proceso de la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda somos todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros compramos, adquirimos, demandamos algún bien o un servicio relativamente diario, continuo. Todos nosotros demandamos servicios de internet, que en este momento lo estamos haciendo, servicios de agua, servicios eléctricos, comida, vestidos, medicina. Todos nosotros somos consumidores, compradores, demandantes de esos bienes o servicios. Eso es lo que significa, por otro lado, en esta ecuación o en este gráfico, lo que es la demanda. Los mercados hacen que hablemos de distintos tipos de mercados. Obviamente, en los mercados, perdón, en los mercados, se venden productos o servicios. ¿Ok? Esos productos o servicios son vendidos en el mercado. Pero, ¿cómo se venden? Hay distintas formas en el mercado. Hay una forma donde hay un solo productor o vendedor de ese producto o servicio. En Venezuela, el servicio eléctrico es ofrecido solamente por un productor de ese servicio eléctrico. Llámese, en este caso, en Venezuela, Corpoeléctrico. Entonces, Corpoeléctrico viene siendo un monopolio. El monopolio es aquel tipo de mercado donde existe un solo productor para todo el mercado. ¿Ok? Un solo productor de ese bien o ese servicio para todo el mercado. Eso es lo que se llama, es lo que se llama conocer, monopolio. ¿Ok? Entonces, ese servicio eléctrico, para toda Venezuela, lo ofrece un solo productor. Eso es lo que llamamos monopolio. Lo contrario de monopolio es lo que llamamos la competencia perfecta. ¿Qué es la competencia perfecta? Pues, es aquel mercado donde existen muchos oferentes, ¿ok? Muchas personas que ofrecen ese bien o ese servicio. ¿Para quién? Para muchas personas que consumen ese bien o ese servicio. Siempre coloco como ejemplo las panaderías. ¿Cuántas panaderías hay en Venezuela? Pues, muchísimas. ¿Cuántas personas comemos pan? ¿En Venezuela? Pues, muchísimas. Entonces, al encontrarnos en esa situación, donde hay muchos oferentes, para muchos demandantes, entramos a hablar de lo que se llama un mercado de competencia perfecta. Otro tipo de mercado es lo que llamamos el mercado oligopólico. El mercado oligopólico es aquel mercado donde hay pocos oferentes de ese bien o de ese servicio, o de algún bien o algún servicio, para todo el mercado, ¿ok? En el caso de, para que lo comprendan un poco mejor, en el caso de Venezuela tenemos, por ejemplo, cuántas productores de refrescos, de bebida gaseosa, como lo quieran llamar, hay en Venezuela de producción nacional. Dos, la pexicola y la Coca-Cola, ¿ok? Entonces, esa pexicola y esa Coca-Cola se reparten en el mercado a toda Venezuela. Este, en esos dos no hay más nadie, de producción nacional. Igualmente, podemos estar hablando del mercado cervecero a nivel nacional. O más aún, o más fácil, quizás, de captar cuántas empresas de telefonía celular hay en Venezuela. Entonces, estamos hablando que hay tres. Entonces, esas tres empresas que hay de telefonía celular en Venezuela, se reparten en el mercado, se reparten a toda Venezuela. Entonces, cualquiera de nosotros puede tener una, dos o tres líneas, o relaciones con cualquiera de esas empresas, ¿no? Entonces, en conclusión, cuando estamos en presencia de un mercado donde existen pocos oferentes, o sea, pocos productores, pocas personas, llámese empresas, que están vendiendo un producto, un servicio, para muchas, para todo el mercado, para muchas demandantes, pocos oferentes, para muchas demandantes, estamos hablando de un mercado oligopólico. Ahora bien, desde el punto de vista de la microeconomía, los, en estos mercados que acabamos de nombrar, ¿qué se venden? ¿O qué se puede negociar en estos mercados? Pues se pueden negociar bienes o servicios. Pero los bienes o servicios los podemos dividir o los podemos clasificar desde distintos puntos de vista. ¿Ok? En primera instancia hablamos de bienes según su consumo, o de acuerdo a la naturaleza, mejor dicho. La clasificación de los bienes de acuerdo a la naturaleza, en primera instancia son los bienes de consumo, que son todos aquellos bienes que ya están listos, que el productor u oferente de ese producto o ese servicio ya está listo para, lo vende o lo ofrece, listo para su uso final o para su consumo. Mientras que cuando vendemos una maquinaria, que esa maquinaria va a ser utilizada para el procesamiento de algún otro proceso productivo, esos son bienes de capital. Según su función, hablamos de que pueden existir bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos bienes que se compran, pero una vez que se adquieren deben ser procesados para poder finalmente consumirlos o usarlo. ¿Ok? Por ejemplo, siempre lo coloco a nivel de un ejemplo de clase para que se entienda mejor. La harina pan, probablemente la harina pan cuando ustedes la compren es ese polvo que tienen que transformarla en lo que finalmente quieran consumir, una arepa en este caso. ¿Ok? Entonces, eso es un bien intermedio. Mientras que el bien final es aquel bien que ya, cuando uno lo adquiere, ya está listo para su uso. Es parecido al bien de consumo, pero desde el punto de vista de la función. Luego hablamos bienes de acuerdo según su uso, la clasificación según su uso. Hablamos de que pueden haber bienes necesarios o servicios necesarios y bienes de lujo o servicios de lujo. Ejemplo, un bien necesario es un bien que necesitamos obligatoriamente consumir, demandar para poder satisfacer nuestras necesidades. La alimentación, la internet, el servicio eléctrico, el servicio de agua, las medicinas, los zapatos, la ropa, etcétera, son bienes necesarios. Ahora, los bienes de lujo, aquel tipo de bien que no es necesario tenerlo para poder sobrevivir o para poder llevar vida dentro de un sistema económico, pero si los poseo o si los tengo, puede acarrear algún tipo de ventaja o de satisfacción necesaria para esa persona, algún tipo de confort de vida, lo que fuese, hablamos ya de artículos de lujo, oro, carros de alta gama, entre otras cosas, lo que llamamos bienes de lujo. Seguimos con la clasificación de los bienes y de acuerdo a su demanda, precisamente lo que hemos estado conversando, de acuerdo a su demanda, los bienes pueden ser sustitutivos o complementar. ¿Qué es un bien sustitutivo? Es aquel bien que se puede sustituir uno por otro y sigue satisfaciendo la necesidad original. Siempre coloco como ejemplo los refrescos, y vamos a nombrar la marca de Coca-Cola. De repente yo quiero comprar ahorita una Coca-Cola y fui al sitio donde la estaban vendiendo y resulta que se acabó y lo que me ofrecen es pexicola. Relativamente, relativamente, eso también va a depender de los gustos y preferencias, sobre todo los gustos, pero relativamente se cubre la misma necesidad. La margarina con la mantequilla y así todos los bienes que sean relativamente muy cercanos o muy parecidos en cuanto a la percepción final que pueda tener el demandante del bien. Mientras que de acuerdo a los bienes complementarios, son aquellos bienes que el consumo de un bien principal de inmediato conlleva al consumo de un bien que le complemente. Probablemente al consumir, al comprar, al adquirir un carro, inmediatamente necesitamos comprar gasolina. Entonces, esos son bienes complementarios. Si compramos un teléfono móvil, un celular, como le decimos, probablemente de inmediato compremos un forro protector para dicho aparato. Entonces, esos son bienes complementarios. Ejemplo, bienes complementarios, las correas con los pantalones, las medias con los zapatos, la corbata con las camisas y así sucesivamente atendiendo a cada una de nuestras preferencias en el mercado. luego hablamos de bienes de esta clasificación, es bienes según su consumo, hablamos que hay bienes cíclicos y bienes de demanda continua. ¿Qué es un bien cíclico? Es aquel bien que se demanda única y exclusivamente en algunos períodos específicos del año. Lo llaman bienes cíclicos o bienes por temporada, ¿no? los arbolitos de Navidad en Diciembre o los disfraces en Carnavales son bienes de demanda cíclica. Mientras que pueden existir bienes de demanda continua, como ya le he comentado varias veces, cualquier alimento, los alimentos, vestidos, servicio eléctrico, servicio de agua, etcétera, porque siempre lo vamos a estar demandando, siempre lo vamos a estar consumiendo, por eso se llaman bienes de demanda continua. Desde el punto de vista de la microeconomía, entonces decimos que parte del estudio de la microeconomía es la producción, la producción que tienen las empresas de esos bienes o servicios que la misma hace para satisfacer algún tipo de necesidad. Para esa producción existen los denominados factores de la producción. Esos factores de la producción pueden ser la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad emprendedora. ¿Qué es eso? Son cuatro elementos que deben estar presentes en cualquier proceso de producción y esos elementos son indispensables para que como una maquinaria bien asentada se produzca la producción de ese bien o ese servicio. en primera instancia o sin que implique un orden específico todos tienen que estar presentes para poder producir pero podemos nombrar de acuerdo a la lámina como lo se graficó primero la tierra que es la tierra es el espacio físico donde se va a desarrollar esa producción pero también de la tierra sacamos los recursos naturales necesarios para la transformación de los mismos y producir esos bienes o servicios entonces eso de alguna u otra forma es la tierra si vamos a tener una empresa esa empresa necesita un espacio físico en donde funcionar pero esa empresa también necesita los recursos específicos que pueden ser naturales petróleo agua aire minerales etcétera para poder producir esos bienes o servicios en segunda instancia vemos el factor capital el factor capital tiene que ver con todas las maquinarias equipos herramientas y dinero efectivo que pudiéramos estar necesitando para poder producir ese bien o ese servicio en tercera instancia toda empresa o todo 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 proceso de producción debe conllevar también el factor trabajo el factor trabajo es la mano de obra ok no hay proceso de producción donde la mano de obra del hombre no esté presente por muy automatizada o robotizada este el proceso productivo este siempre la mano de obra la mano la mano del hombre como inteligencia natural siempre debe estar presente en cualquier proceso de producción y obviamente de nada hacemos nada hacemos o de nada nos sirve tener tierra trabajo de capital si no sabemos qué es lo que vamos a hacer por lo tanto los otros factores lo que vamos a llamar la capacidad emprendedora que precisamente es saber o la capacidad de reunir los recursos necesarios para la producción de productos y tecnologías nuevas y mejores básicamente saber qué vamos a hacer a qué mercado vamos a dirigirnos qué necesidad se va a satisfacer y en base a eso se contratarán los factores tierra trabajo y capital ok por lo tanto o ya finalizando quizás la jornada decimos entonces que la economía se divide en la macro y en la micro decíamos que la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos y la microeconomía que es lo que estamos conversando en esta cátedra me dice que es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas los hogares y los individuos y su interacción con los mercados la microeconomía analiza cómo se toman decisiones para asignar los recursos limitados a las distintas posibilidades de producción entonces en esencia ese es un concepto bastante importante de lo que es microeconomía donde se deja bien claro que la microeconomía estudia básicamente esa interrelación que hay entre las empresas los hogares y los individuos con los mercados algunas variables microeconómicas ¿ok? que se toman en cuenta para el estudio de la microeconomía la producción de una empresa la deuda de una empresa los gastos de una empresa el consumo de un hogar el salario de un trabajador las preferencias del consumidor los gustos del consumidor el ahorro personal la inversión personal el riesgo son ejemplos de variables microeconómicas mientras que existen otras variables a nivel macroeconómica que también se van a nombrar pero es en otro es otra área del conocimiento que en este momento no la estamos estudiando porque estamos estudiando la perspectiva microeconómica ¿ok? en esencia vamos a dar la clase de o de esta grabación hasta aquí hoy para entonces entrar en las próximas clases a lo que son los mercados desde el punto de lo que es la oferta los factores de la oferta los tipos de oferta la demanda factores de la demanda tipo de demanda para entonces desarrollar toda esta teoría de los mercados más está decirle que estoy a la orden a través del aula virtual a través de mi correo electrónico que ya se lo indiqué en el aula virtual a través de la mensajería en el aula virtual y cualquier duda que puedan tener en el momento que ustedes lo deseen pueden escribir que yo estaré pendiente de contestarle y aclararle las dudas que pudieron haber tenido con respecto a todo lo conversado el día de hoy que pasen una feliz tarde nos vemos en un próximo encuentro revisen el material que se le va a estar publicando todas las semanas para efectos de realizar las primeras evaluaciones que también está indicada con su fecha y su punto específico de investigación que tengan muy buenas tardes hasta luego y y y y y y y Gracias.